El pueblo le ha dado toda su confianza y este cara dura, enfermo sin cura, mata su esperanza. Teniendo los votos de la democracia, este sinvergüenza, con mala influencia, nos trae desgracia. Codicia de lujo, poder y ambición, usan guantes blancos, hundiendo los bancos de nuestra nación. La van con su empresa, el dinero y plata, un buen mal amigo y un par de bandidos de saco y corbata. Marche preso, funcionario público en la corrupción. Marche preso, presidente, diputado, senador. Marche preso, intendente, concejal, gobernador. Marche preso, marche preso, juez, fiscal o comisario, si es ladrón. Marche preso, sea ministro, secretario, que se yo. Marche preso, no le maten a mi gente la ilusión. Que devuelva todo lo que se robó, marche preso. El pueblo le ha dado toda su confianza, y este cara dura, enfermo sin cura, mata su confianza. Teniendo los votos, de la democracia, este sinvergüenza, de mala influencia, nos trae desgracia. Codicia y lujo, poder y ambición, usan guantes blancos, hundiendo los bancos de nuestra nación. Marche preso, la van con su empresa, el dinero y plata, un buen mal amigo, y un par de bandidos, de saco y corbata. Marche preso, funcionario público en la corrupción. Marche preso, presidente, diputado, senador. Marche preso, intendente, concejal, gobernador. Marche preso, marche preso, juez, fiscal o comisario, si es ladrón. Marche preso, sea ministro, secretario, o qué sé yo. Marche preso, no le maten a mi gente la ilusión. Que devuelva todo lo que se robó. Marche preso, marche preso. Marche preso, marche preso, marche preso. Marche preso, 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 march